Con esta Sevilla y rezo paseando y tengo el negocio y esto dice lo que me pagan es el pico llamo a tal, llamo a tal y... y me pasa a alguien Llamas La Acción La Acción Justa La Acción Esto que era un pico antes para cambiar la locomotora para desganchar para llave para llave para llave para cambiar la locomotora llave, un, a la otra, llave, ala a ver si toca sonidos Número 11 Porque el momento tiene una mejor cinta que el final, que el final, que el final, que el final, pero que alguien coja el tren de búsqueda. Sí, pero las cosas empiezan así. Y ya el que queda por compromiso del año siguiente, claro. Este maquinista es poco enrollado. Está saludado como si te conocieras. No, eso es bien. Gracias por ver el video.